La pitahaya Conocida también como la fruta del dragón, la pitahaya se caracteriza por ser uno de los frutos con más beneficios y propiedades para la salud del hombre. La pitahaya mantiene un aspecto escamoso, y un sabor dulce y suave, similar al de otras frutas como lo son el kiwi o el melón. Si bien es verdad que esta fruta puede ser considerada como altamente costosa, te aseguramos que sus beneficios para tu salud te harán amarla desde el primer momento. Conoce a continuación, cuáles son todos los maravillosos beneficios de la pitahaya para la salud. Este poderoso fruto se caracteriza por contar con propiedades termogénicas, y un bajo nivel de calorías, lo que lo hace ser el ingrediente natural perfecto para su inclusión en planes dietéticos. Así también, la pitahaya contiene importantes niveles de tiramina, aminoácido que activa la hormona glucagón, la cual a su vez fomenta la quema de glucosa y grasas reservadas como fuente de energía en el organismo. Puedes consumir este delicioso fruto de varias maneras. Existen muchas recetas con pitahaya, ricas y deliciosas, que de seguro querrás elaborar tú mismo. Entre ellas, se encuentran las preparaciones de ensaladas, yogures, refrescos, mermeladas, helados, tartas y varias delicias más. Es importante también resaltar que existe más de un tipo de variedad de este fruto. Podemos distinguir entre la pitahaya roja, amarilla y blanca. Gran parte de los beneficios de la pitahaya para la salud, es debido al gran aporte de vitaminas, minerales y oligosacáridos. Que esta poderosa fruta es capaz de otorgar a nuestro sistema. Veamos a continuación y en detalle, cuáles son los beneficios de la pitahaya para la salud. Pitahaya para mantenerte joven. Esta poderosa fruta contiene altos contenidos en vitamina C y diversos antioxidantes, los cuales contribuyen de manera perfecta al retraso del envejecimiento. Además, la pitahaya combate los radicales libres, evitando que las células de nuestra piel y organismo se vean dañadas por ellos. Pitahaya para quemar calorías. Uno de los más reconocidos beneficios de la pitahaya para la salud, es que esta fruta contiene en su composición, altos niveles en fibras, los cuales hacen de este fruto uno de los diuréticos naturales más potentes. Puedes preparar una deliciosa bebida para bajar de peso, con tan solo un poco de esta deliciosa fruta. Pitahaya para la diabetes y el cáncer. Los oligosacáridos presentes en esta maravillosa fruta, son capaces de combatir enfermedades potentes como el cáncer y la diabetes de colon. Otros de los más interesantes beneficios de la pitahaya para la salud, es que esta fruta es capaz de eliminar todo tipo de bacteria tóxica que pueda dañar a tu organismo. Pitahaya para el insomnio y la ansiedad. Puedes preparar una deliciosa infusión de pitahaya para hacerle frente al inomnio y la ansiedad. Tan solo añade dos cucharadas de hojas de pitahaya a una taza de agua hirviendo. Deja reposar la bebida durante algunos minutos, y bébela para sentirte más relajado. Pitahaya para la salud cardiovascular. También puedes hacer uso de la pitahaya para combatir todos tus problemas de origen cardiovascular. Agrega tres cucharadas de flores de dicho fruto en medio litro de agua, y lleva todo a hervir durante unos 10 minutos. Luego del tiempo estimado, deja que la infusión repose, filtra y bébela a lo largo de la jornada. Pitahaya para el espasmo estomacal. Los beneficios de este maravilloso regalo de la naturaleza, no se detienen acá. Si sufres de espasmo estomacal, prepara una infusión con tallos de pitahaya y un litro de agua, y luego bebe el preparado durante el día. Te aseguramos que lograrás sentir un alivio inmediato en todo tu sistema digestivo. Pitahaya para la edemas, cistitis y cálculo renal. También puedes preparar un batido de pitahaya para tratar cualquiera de estos padecimientos. Bastará con que licúes dos de estos frutos con un poco de agua. Al obtener una preparación homogénea, bebe el batido hasta que el malestar desaparezca. Pitahaya para el estreñimiento. Toma una pitahaya, lávala muy bien y luego córtala al medio. Añade la pulpa de la fruta dentro de la licuadora, junto a algunas rebanadas y un poco de agua. Deberás de beber esta bebida cada mañana, si quieres terminar de una vez por todas con tus problemas de estreñimiento. Pitahaya para la salud del colon. Agrega la pitahaya en la licuadora, al igual que lo hiciste en el batido anterior. Agrega además, algunas rebanadas de piña, avena en hojuelas y algo de agua. Bebe este licuado dos veces a diario durante una semana seguida, y conseguirás mantener tu colon sumamente saludable. Jugo de pitahaya para atelgazar. Volvemos a hacer hincapié en que uno de los más destacados beneficios de la pitahaya para la salud, es su inmenso poder a la hora de ayudarnos a bajar de peso. Puedes preparar tú mismo, un delicioso jugo a base de pitahaya para atelgazar. Agrega la pulpa de uno de estos frutos, más una rebanada de piña y una toronja en la licuadora. Licúa muy bien, y bebe el preparado cada mañana. Si eres constante en este tratamiento, y además sigues hábitos saludables en tu día a día, en poco tiempo conseguirás tener una figura envidiable. Jugo refrescante de pitahaya. Prepara este poderoso jugo refrescante de pitahaya, para disfrutar a pleno de todos los beneficios y propiedades de esta maravillosa fruta para tu salud. Ingredientes Una pitahaya Un vaso de agua de coco Una cucharada de jengibre Licúa todo y bebe el jugo de inmediato. Es ideal para hidratarte en los días de intenso calor. Si quieres saber dónde comprar pitahaya o fruta del dragón mira en los mercados, tiendas locales, dependiendo de dónde vivas habrá más o menos facilidad para comprarla. Esta fruta es rica en vitamina C, también contiene vitaminas del grupo B, como la B1 o tiamina, B3 o niacina y la B2 o riboflavina, minerales como calcio, fósforo, hierro, y tiene alto contenido en agua y posee proteína vegetal y fibra soluble. Las semillas, que son comestibles, contienen ácidos grasos beneficiosos. La pitahaya tiene acción antitumoral, antiinflamatoria y antioxidante. Beneficios y usos medicinales de la pitahaya, pitahaya o fruta del dragón. Retrasa el envejecimiento celular. Refuerza el sistema inmunológico. Estimula la producción de glóbulos blancos, rojos y plaquetas. Puede prevenir la arterioesclerosis. Nos ayudar a regular el tránsito intestinal. Reduce el riesgo de padecer infarto cerebral y cardíaco. Pitahaya amarilla Las semillas tienen efecto laxante. Nos ayuda a prevenir los cálculos renales. Inhibe el crecimiento de células tumorales. Regula el nivel de azúcar en sangre, glucemia. La pitahaya es una fruta saciante. Estimula la producción de colágeno. Mejora la absorción del hierro, imprescindible para evitar o combatir anemia ferropénica. Excelente para la formación de huesos y dietes. Reduce los niveles de ácido úrico o gota. Al ser rica en agua y baja en carbohidratos su consumo es excelente para personas que realizan dieta para adelgazar o que tienen diabetes. La infusión de las hojas alivian el dolor de cabeza, mejoran el insomnio, la ansiedad y las afecciones nerviosas. ¿Cómo comer la pitahaya o fruta del dragón? Pitahaya roja la puedes comer fresca como cualquier otra fruta. Se corta por la mitad y se saca la pulpa con la cuchara. Las semillas también se comen. Se puede incorporar en la preparación de batidos y helados caseros. También se utiliza para elaborar mermelada y compotas. La puedes incluir en la elaboración de pasteles y todo tipo de dulces. Dulces.